La convalidación o certificación internacional de títulos universitarios nicaragüenses es una tarea compleja que muchas veces depende de cada centro de estudios, explica el académico Ernesto Medina. Hoy en día ocurre algo similar con nuestros títulos. Dichosamente, pues algunas universidades de Nicaragua han avanzado un poco, tienen reconocimiento y esto ha ayudado, pues sobre todo aquellas universidades donde estudian jóvenes que tienen posibilidades económicas que les permite ir a estudiar a otro lado. Esto ha permitido que ya se establezca una cierta, yo diría, de costumbre. Ya se conoce que los muchachos de su universidad rinden y por lo tanto ya no son sometidos a un escrutinio mayor que cuando llega un título por primera vez, que sí pues lo revisan y ha habido casos donde simplemente dicen, mire, lo sentimos mucho, pero este título no lo podemos reconocer. Y porque la Asamblea Nacional apruebe una ley, nadie va a aprobar un título, de verdad, si no cumple con los estándares que las universidades tienen para ello. Lamentó que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación haya perdido fuerzas de trabajo en el desarrollo de sus funciones. Cuando se creó el CENEA había mucha expectativa, verdad, de que el CENEA estableciendo pues un sistema de evaluación de la calidad de las universidades y parámetros pues reconocidos internacionalmente, eso iba a ayudar primero a ordenar un poco la situación de desorden que teníamos en Nicaragua, pues con el servimiento de muchas universidades, algunas de ellas pues sin estándares de calidad muy claros. Desgraciadamente, la creación del CENEA coincidió con uno de los tantos episodios de negociación política y al final los cargos del CENEA se distribuyeron pues como compadres. Bueno, este estudio es mío, este es mío, este estudio, y no se guardó pues la seriedad que se debía tener con un organismo como ese. Y eso hizo que pasara mucho tiempo sin funcionar. Luego hubo cambios que en su momento se consideraron positivos con personas que sí conocían del tema de evaluación de la calidad en la educación superior, pero ya el sistema estaba sin uñas y sin dientes y pues que yo sepa no ha avanzado, no ha avanzado mucho. Marcos Medina, Noticias 12.